Preocupación ¡Ay, no! A caballos robados no le hace falta venado ¡Exacto! No me has podido ver ¿Dónde tiras? ¿Para dónde tiras? Creo que he perdido más tiempo todavía Si no, si huye es que algo ha hecho Eso es verdad ¿Eres tú quien robó el caballo? Sócrates ha dicho que hable contigo Malo es que me cogieran Pero que un Amistios me juzgue Mejor yo que un guardia de Atenas ¿Algo que decir? El hombre a que se lo robé ni lo echará de menos Tiene muchos y mi único caballo murió la semana pasada Si tuviera los dragmas para comprar uno Lo haría A ver, ¿por qué lo has hecho? ¿Robaste el caballo para usarlo o para venderlo? Tengo una familia que alimentar Y este caballo me ayudará en la granja Además no tengo otro medio de transporte ¿No tenías otra opción? No que se me ocurriera Créeme, me avergüenzo de lo que hice Vale Joder Paula ni se lo pienso Ni se lo piensa O sea Paula es en plan A ver, por el momento Por lo que ha dicho Sea mentira O no Por ahora es necesidad Pero, ¿por qué ese caballo? ¿Elegiste este caballo por algún motivo? Era el más fácil de llevarse Aparte de eso, nada más Aunque me aseguré de que no fuera su mejor caballo He considerado No lo robé por diversión Lo hice porque no tenía más remedio Vale Ha robado Un caballo Y se ha mirado De no robar El mejor Pero También te dice Que robó ese Porque era el más fácil de robar O sea Si el más fácil de robar Hubiese sido el mejor Hubiese robado el mejor ¿Os dais cuenta? Ya sé suficiente Para tomar una decisión Espero que lo comprendas ¿No habrías hecho lo mismo De ser tu familia? Es que no es tan fácil A ver Tú puedes tener necesidad de dinero Y Y robar un banco Y no Y no por ello Ser menos juzgado Porque por esa regla de tres Por equiparar un poco Culpas A la actualidad Tú puedes robar un Coche A alguien que sea coleccionista De coches Sí Pero no puedes juzgar Distinto Porque en cuanto juzgas Distinto Un hurto Ya no es justo Si yo necesito Cinco euros Y tú no Si tú coges cinco euros ¿Por qué se tendría que ver peor Si los cojo yo? Por ejemplo ¡Ah! Pues tenemos un culpable Vamos a ver Que nos deja decidir De todos modos Debe devolverlo No importa Por qué ha robado el caballo Pertenece a otra persona Una vez más Me sorprendes Mira Creía que elegirías La opción contraria ¿Por qué soy Mistios? ¡Claro! Cuando se trata De otro Decides que un delito Tiene sus consecuencias Sin importar el motivo Una elección prudente Aunque hay veces En que puede Que no sea la correcta La verdadera pregunta Es si mi decisión Importa en algo O si se trataba Solo de otra prueba Para ver qué haría Es muy probable Que sea ambas cosas Pero igual de probable Que ninguna Ahora estás siendo Absurdo Adrede Sí Deja que te pregunte Una cosa más Si un hombre Mata a otro Para salvar a muchos ¿Pueden considerarse Justos sus actos? ¿O se le debe castigar? Depende del contexto Pero si Se le debería Castigar Puede que el desenlace Fuera mejor Pero habría que Castigarlo igualmente Es cierto Aunque sus pares Tuvieran que decidir Especialmente Aquellos a los que salvó Aducirían que Aunque incorrecto Fue un acto Necesario Y justo No sé si a la ley Le importan Los motivos No Pero Si hubiera que decidir Si la ley Debiera recaer Sobre un hombre O si debiera Perdonarse su delito Habría que tener en cuenta La legitimidad De su acto ¿No? ¿Hemos acabado? No puedo estar Todo el día Claro que no Es un lujo Que pocos pueden permitirse Hasta quienes tienen tiempo Suelen carecer De la capacidad Mental necesaria Vale Me encanta Porque Cassandra Cada vez que habla Con él Es como Pero cállate Pero cállate ya A Robin Hood Se le debería castigar Por muy buenas acciones Que se le Exacto Sí O sea A ver Al final Realmente Cuando Cuando se habla De cosas Éticas O tal Muchas veces No estamos hablando Ni siquiera de leyes Las leyes No entienden De ética A las leyes Le da igual O debería ser así Muchas veces Le da igual Que seas Un muerto de hambre Como que seas El que Mejor vive Al final Todos Tienen que tener Un castigo Siempre Ya todo Dependería De acorde A que Pero Eso ya Si que no Entra En En tanta idea Y tanto Tanta cosa Eso ya es Simplemente pasa Lo que si entra Ya en eso En la hora De sentencia Pues aumentar O reducir La condena Si O sea Por ejemplo No me acuerdo Que Que pena era Creo que era El de Ay no Puede ser El de Asesinato Joder Como se dice Involuntario Puede ser Ese No lo se Hay uno Que Si Si están las pruebas Adecuadas Te comes prisión Porque has matado Alguien Y debes Debes matar No Debes Comerte La prisión Pero Creo que Literalmente Puedes Llegar a la mitad Homicidio Imprudente No Si Creo que Creo que Creo que Había uno Con involuntario En plan Que tu no eres El que mata Alguien Es que El Ese es el Imprudente También No lo se No me acuerdo Creo que si Porque hay un montón De personas Que pueden matar A otra persona Sin querer Totalmente Y sin siquiera Ponerle una mano Encima El involuntario Existe Pues Creo que Me refiero Al involuntario Osea En el contexto Que te digo Es Ha muerto Alguien Vale Tu has Tenido que ver Pero no No Por Y Y por esto Este canal No es para niños Bueno A ver Es que hay mucha variedad Ya tío Pero mucha Demasiada A veces me Me rayo yo solo En plan Pero esto sería Imprudente O sería involuntario O sería Una palabra Es Exageradamente Larga Que Existe Porque Yo que se Porque también está El de Negligencia Si Pues al que yo me refiero Es el involuntario No De hecho Negligencia La gran mayoría De veces Es Más que voluntario De hecho Por ejemplo Equivocarte De medicina O Ampliar Una medicina Haciendo así Una sobredosis O No mirar Las Las No se Más que Alergias Un médico Mata a alguien Sin quererlo Por dar algo Más de dosis Eso Por muy sin Querer o involuntario Que sea Es negligente Y es peor Exacto O dar menos dosis También También se ha dado casos No pero El caso Que es lo que Me refería Los involuntarios Una cosa que tiene Si no me Si no me equivoco Eh ¿Qué está pasando aquí? Hola No molesto ¿O no? Ahora hacen Que nos miréis Mientras nos castigan Otra forma De avergonzarnos No he venido A mirar Te he visto Por casualidad Lo que ves Es un hombre Que pagó Por su libertad A su amo Pero sigue Esclavo Eso es posible Mi amo Puso un precio Por mi libertad Y ahorré Hasta que pude Pagarla Ahora que le he dado Los dracmas Hace como si nunca Hubiera pactado Eso No es justo Deja que hable Con él No pero por eso Te digo Ahora te explico Me llamo Fedon No sé Quien eres Pero seguro Que te envían Los dioses Deben de haber Escuchado Mis plegarias Pues si Y te mereces Su ayuda Percibo algo En ti Eres especial Eso me gusta creer Dios eso no Estoy agradecido Mi amo estará cerca De la mina de plata Es probable Que esté supervisando A otros esclavos Siempre has sido Un esclavo Desde joven Nací en el lugar Incorrecto Y en la familia Equivocada Me han vendido Más de una vez Y justo ahora Has conseguido Ahorrar bastante Más bien He encontrado A un amo Dispuesto A hacer un trato Debería haber sabido Que mentía Era mi única esperanza Y se ha esfumado Si no Pero a lo que tú Te refieres Ya no es Involuntario Es Es Imprudente Era Creo Te suelen azotar Mucho Más de lo que crees ¿Qué has hecho? No, imprudente No es No siempre lo sé Hemos dicho antes No trabajarlo bastante rápido Mirar mal a alguien Pedir agua A veces lo hacen Por pura diversión No sé si podré resistir Mucho más Hablaré con tu amo Y me aseguraré De que escuche Él no es De los que escuchan A mí me escuchará No, no Imprudente Imprudente Puedes Por ejemplo Tú puedes estar De fiesta Tranquilamente Vale Que alguien te empuje Y de En tu Y de Tú De haberte Empujado A ti Tú haber Chocado Con otra Persona Y que esa Persona Se muera Imprudente Es lo mismo Que involuntario Ah Pues yo siempre Pensé que era Distinto Fíjate tú Siempre Lo conté Como Como involuntario Un poquito Menos No, no, no O sea Si Imprudente Es involuntario Pues ya está Solo que Como lo he leído De distintas Formas Pues pensaba Que era Distinto Uy Pareces fuerte Siempre me viene Bien más gente Para meter en vereda A los esclavos Si buscas trabajo Ya tengo Un trabajo Vengo por uno De tus esclavos Fedon Ni sé cómo Se llaman Me haces perder El tiempo Dame un momento Y te explico Eso es casi Como si me lo suplicaras Vale Habla Hay un hombre Que te compró Su libertad Le gustaría Que fueras Fiel a esa promesa Hmm No me suena De nada Pero me siento Generoso Haz algo por mí Y le daré A Fedon Su libertad ¿Qué ocurre? Hay una mujer A la que quiero que mates Eso dejará a su familia A su suerte Pero el culto de Cosmos Necesita que se haga ¿Eres un miembro del culto? Si es cierto Entonces sabrás Quien soy Eres más lista De lo que dicen Portadora del águila Dame un motivo Para no matarte Ahora mismo Podrías Pero claro Si me matas El esclavo Seguirá esclavo Y yo soy el único Que sabe Dónde están sus papeles ¿Por qué debe morir Esa mujer? Lo siento No pensaba Que debieras saberlo Espera No No debes Fedon dice Que ya has roto Tu promesa Una vez Será mejor Que esta no sea Una de esas veces Mira bien Tengo muchos esclavos A cambio De la muerte De la mujer Puedo liberar A uno La mayoría Prefiere mantener Lo del culto En secreto No puedes hacer Nada al respecto Si quieres ayudar A... Como se llame Además Hace más divertida La situación ¿No crees? Me pondré En marcha Mata a la mujer O no Tú eliges Pero si quieres Que libere A tu amigo Esclavo Es la única manera La libertad De uno Es la muerte De otro Vale Casandra Que suerte Encontrarte aquí A mi no me parece Tanta suerte Ah Así que quieres Que hoy Hablemos Del hado No La verdad Bien Porque he pensado En otra cosa El hática es grande Pero el hado Nos mantiene unidos Ah Intentas que volvamos Al tema del hado Pero no dejaré Que eludas Al responder A mis preguntas ¿Cuánto tiempo Nos has oído? Oh Todo el rato Tienes que tomar Una decisión difícil Está claro ¿Cuánto vale La libertad De una persona? ¿Crees que una vida Vale más Que otra? A ver Todos Deberían ser iguales Todos deberían Valer lo mismo No hay diferencias Entre una persona Y otra Todos tomamos El primer hálito De la misma manera ¿Pero son todos Los hálitos Iguales que el mío? ¿No dirías Que el hálito De pericles Se aprovecha mejor Que el de uno Que está en prisión? Todos Deberían ser iguales Pero cada uno Tenemos decisiones Distintas A ver Eso está claro No importa Que dos personas Compares La respuesta Es la misma Ergo ¿Un ladrón Es igual que un sacerdote? Sí ¿O un político Que un niño? Más o menos Interesante Ya he hablado Bastante Ah Tienes razón Sé que estás ocupada Y tu mente Está agotada Sí Eso me parece Ve pues Ha sido un honor Tener estas conversaciones Contigo Lo mismo Digo Exacto O sea Todas Todas las vidas Valen exacta Exactamente lo mismo Pero Cada uno Hemos hecho Actos Que diferencian Del resto ¿Qué ocurre? No voy a matar A alguien Para que liberes A Fedon Cuando ya deberías Haberlo hecho Bien Buscaré a alguien más Para que la mate Y Fedon Seguirá siendo Mi esclavo Y tendrá una buena Recompensa Por hacerme perder Tanto tiempo Ay Pero es que Sabes lo que pasa Compá Que eres del culto Y eso quiere decir Que tú Mueres No En el saco Solían tener Dineros Todos Literalmente O sea Nada Escapa A los ojos De Cosmos Hola Nyx ¿Dónde estás? Hola Debo tener Mucho cuidado En esta zona ¿Alguna vez Abres los ojos? Ay No Hola No es nada Personal Pero es que Tu cabeza Vale un montón ¡Vas a morir! ¡Vas a morir! Con un lado Ya te puedo Me cago en tu madre ¡Ahhh! Tu sos la hora 이제 Werner vuelve aquí ¡Joder! S-S-S-S-S-I-A-N-E-A-N-I-A-N-E-A-N-E-A-N-E-A-N-E-N-E-A-N-E-A-N-E-A-N-E-A-N-E-A-N-E-A-N-E-A-N-E-A-N-E-A-N-E-E-A de hecho tendrías que pensar antes en la diosa de hecho tendrías que pensar en la diosa Espérate que se está enfrentando Un pollo Y está ganando el pollo Ah, este es el gallo Ah, pues sí, este es el gallo Pues el gallo Le está atacando a él Yo voto por el gallo No, no, no Esta batalla no me la pierdo yo No, no, no Yo ya no sé muy bien Ay, Dios Y el tío sigue pegando las piedras También tengo que decir Hola Hola Ahora sí Golpe Que no lo están entrenando Ah, bueno Una forma curiosa de entrenar, la verdad No, no voy a decir que no Vamos a pinchar a Nyx Vamos a hacerle pinche 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 Pinchemos a Nyx Buena frase la verdad El problema de hacer El problema de hacer esas matanzas es que llama a los mercenarios Pues pensando que estamos haciendo el 100% Y para eso quiere decir que tenemos que llegar hasta aquí Me sale rentable La verdad La verdad Y cuando se dificulte mucho Pagamos y ya está Interfiere en misiones A ver Le suma un puntito extra De hecho Más emoción A ver No te vas a engañar Teniendo Un set Que literalmente te vuelve Puto invisible Que me persigan o no Es trivial Me persiguen si yo quiero A ver Casey, Casey, Casey Que tienes que seguir recto Casey, Casey, Casey Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Vamos corriendo Vamos Tú te mueres Vamos Ay, perdón Nyx Discúlpenme Era un accidente Lo No